Como todos los años, el 4 de febrero se reivindica el Día Mundial contra el Cáncer, cuyo lema en el marco 2022-2024 es por unos cuidados más justos, en relación al tratamiento desigual del paciente según quien sea y donde viva. Quienes buscan tratamiento contra el cáncer encuentran barreras a cada paso, los ingresos, la educación, la localización geográfica y la discriminación basada en la etnia, raza, género, orientación sexual, edad, discapacidad y estilo de vida, son solo unos pocos de los factores determinantes o barreras que pueden afectar negativamente a la atención. Los grupos más desfavorecidos son también aquellos con más probabilidad de tener mayor exposición a factores de riesgo, como el tabaco, una dieta poco saludable o peligros medioambientales. Como cada año, la Asociación Local contra el Cáncer realiza sus campañas de concienciación y apoyo a los enfermos y familiares. Con varios stands repartidos por el centro de la ciudad y los centros de salud Barrio Alto y Bajo, la Asociación ha estado informando de la importancia de un diagnóstico precoz de la enfermedad. El primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, ha mostrado su apoyo a la labor fundamental que realizan las voluntarias que conforman esta asociación. Su presidenta, Mercedes Hidalgo, daba a conocer así la campaña. Es una campaña muy fuerte a nivel de toda España. Estamos en los dos centros de salud, que creo que es importante hoy que nos vean en los centros de salud, hacernos visibles allí. Y bueno, el objetivo es claro el que tenemos durante tres años, lo hemos tenido el mismo lema, todos contra el cáncer, y viendo las estadísticas que tenemos, que son bastante altas, pues uno de cada dos hombres puede tener cáncer y uno de cada tres mujeres. Tenemos que conseguir por todos los medios muchas firmas a nivel de toda España, muchísimas firmas, porque en el 2030 hay que conseguir que el 70% sea curable, sea, vamos a llamarlo, sobre todo, yo digo que curable es difícil, es difícil, pero sobre todo supervivencia, supervivencia, porque la palabra cáncer sigue siendo, da mucho miedo y no es sinónimo tampoco de muerte. Así que hoy se va a leer un manifiesto. Han sido dos mujeres afectadas por la enfermedad y que han conseguido superarla, las encargadas de leer el manifiesto. En 2030, uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres tendrá cáncer. Vaya tela, ¿no? En España cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y es la segunda causa de muerte en nuestro país. El índice de supervivencia se ha estancado en los últimos años y está en el 51%, siendo en algunos tipos de cáncer mucho menor. Es necesario multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer si queremos que estas cifras cambien. Todos contra el cáncer tiene como objetivo concienciar y movilizar a la sociedad española sobre la importancia de sumar los recursos y las capacidades de todos en torno a un gran programa de acción contra el cáncer que incremente los recursos disponibles para proyectos de prevención, investigación, atención y divulgación. Todos contra el cáncer ha sido declarado como acontecimiento de excepcional interés público 2022-2024 por el Gobierno de España. Es el momento de continuar dando pasos para conseguir cambiar las cifras. Todos contra el cáncer tiene un objetivo, alcanzar el 70% de la supervivencia en el cáncer en España para 2030. Divulgación A través de visibilizar el cáncer y su impacto en la sociedad, buscando la movilización social en torno a la causa cáncer. Prevención Incrementando la concienciación social para la prevención y detención precoz del cáncer, fomentando la adopción de hábitos de vida saludables y participación en programas de detención precoz por parte de la sociedad. Atención Incrementar la atención a pacientes y familiares para mitigar y paliar las necesidades clínicas y no clínicas. Investigación Incrementando los recursos destinados a la investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia de un cáncer, buscando la excedencia de forma que los resultados lleguen al paciente. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, todo es contra el cáncer. Este 2024 pedirán a los líderes mundiales que eliminen las inequidades en la sanidad, abordando las raíces del problema, asegurando que todos los pacientes tengan acceso a servicios sanitarios de calidad, cuándo, dónde y cómo se necesiten. Gracias.